La posada La Presa ofrece jardín amplio con piscina, bicicletas gratuitas y mobiliario exterior, y está a 2 kilómetros del centro de Tepoztlán. El alojamiento tiene conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones con decoración rústica disponen de baño y ducha, vistas a la montaña y a la piscina, y escritorio. La posada La Presa ofrece zona de comedor con chimenea, bar, biblioteca, sala de juegos, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 26 kilómetros del centro histórico de Cuernavaca y a 90 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!